¿Sabe de qué se trata el hobby ride? Ah, lo entiendo muy bien, pero me rompe demasiado las pelotas. Hay que ver cómo lo hacemos. ¿Quién? Te dejo una muestra simple. No se le entiende nada. Bueno, pero es la única forma que hay. Bueno, ¿en por qué discuten? ¿Y tú? ¿Quién te crees que es? Bueno, capaz que tiene la solución. ¿Y por qué no hacen un Megamix? Y bueno, hay que probar. Manos a la una, entonces. Bueno, esa es la solución. ¿Ve? Te tenés tonto. Dale play. Hola amigos de Haciendo Contacto TV. Soy DJ Danny C de Las Vegas. Y bueno, aquí estamos para empezar a contarles un poco cómo se vivió el 31 de la noche. Y bueno, les mando un abrazo grande a Mr. Cloud y Toby DJ. Nos vemos pronto. Haciendo Contacto. Ahí vamos. Estamos caminando hacia la Strip. Aquí detrás mío. Donde muy prontito van a ser las dos y van a estar todos los fuegos artificiales. Y Haciendo Contacto va a estar con vos. Vamos, vamos. Haciendo Contacto. Haciendo Contacto. Bueno, mis amigos, ya estamos a 10 minutos. Esto está llenísimo, está totalmente colmado. Estamos en la esquina principal de Las Vegas. Esto es Las Vegas Boulevard y Flamingo. Es la esquina principal. Donde está el casino a Flamingo, Cesar Palace, Velallo. En el frente tenemos el Valle, el Paris. Los casinos principales de Las Vegas. No tengo ni idea cuánta gente debe haber porque son cuadras y cuadras de gente. Todo lleno de stage. Lleno de escenarios. Todo tipo de música. Todo tipo de gente. Lo más increíble que puede haber. Y bueno, ya estamos apenas 9 o 8 minutos ya. Para hacer las dos y empezar los fuegos artificiales. Bueno, mis amigos de Haciendo Contacto. Estamos a casi, casi, casi un minuto de las doces. Esto no da más. Está impresionantemente lleno. Y bueno, está todo listo. Todo el mundo con sus cámaras de fotos, sus teléfonos. Todo listo. Yo estoy con mi hija y mis sobrinos. Vieron a acompañarme para hacer todo esto. Para pasarla bien, para disfrutar y para mostrarles a ustedes cómo se vive en Las Vegas. Un día como hoy. 31 de diciembre a las 11 y casi 11 y 59 minutos. Este... Y bueno, aquí estamos cagados de frío pero con un calor interno impresionante. Tobe DJ, Mr. Klaus, les mando un abrazo muy grande. Y ya casi, casi, casi vienen los fuegos artificiales. Y obviamente el descontrol. 3, 2, 1 ... ¡SRICIONAL! ¡Gracias! Impresionante la gente Son exactamente las 12 y 50 segundos ¡Feliz Año Nuevo! Un abrazo grande para Córdoba Para todos mis amigos, mi familia Para la gente haciendo contacto Un abrazo inmenso, 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 inmenso Desde aquí, de Las Vegas 12 y 1 minutos en este preciso momento Juegos artificiales de todos los casinos Y bueno, se viene el descontrol Bueno, ya tenemos las 12 y 10 minutos Esto no ha parado, es impresionante Es una cosa del otro Todos los casinos mirando Juegos artificiales Me pude ubicar en un lugar mejor Para poder hablar con ustedes Porque el sonido es impresionante Bueno Así es un poco como se vive aquí en Las Vegas Nadie te la va a contar Aquí estoy presente Esto no es Google Esto no es YouTube Esto no es la televisión Esto no es la radio Esto es DJ Danny C Directamente de Las Vegas Parado en el punto principal En el punto cero de Las Vegas Kobe DJ Mr. Clavo Aquí presente Y le dices Gracias por ver el video. 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 ¿En serio? Eso sobraron. ¿Te digo en serio? Sobraron de la sangría eso. Claro, pero... Se me dio un billete de 100 y voy a tener uno de 50. ¿Pero qué es esto? Y me dijeron plata, moneda, no tenía. A ver, tú explicame esto porque yo no entiendo qué significa, por favor. No, porque había unas personas en la tele dándole la noticia para que no les falte plata en el 2019. ¿Cómo? Sí. Dice, a ver, llegó una tira roja, amarilla, negra. Póngale la billetera. Bueno, tenía otra tira yo. Le metí eso. Contró la primera tira. Con eso, fortuna. Realmente claro. Pero el limón, el limón todavía tiene que ser entero. No, bueno, bueno. Pero vieron, ¿qué es esto? Esto está abusado. Me dijo que si no había gente entera va a ser eso que me van a dar a cambio. Estos han sido los limones de la sangría del 31 todavía. Algunos quedaron vivos. Algo... Pero... No, no, pero no dijo así, en serio. Dice, mira, o sea, que con la tira y está. Con los limones, el laborio y un par de borrera que tiene de adentro. Por eso tengo plata hasta el 2019. Pero esto hay que llevarlo colgado, hay que llevarlo... No, no sé, la telemedicante dice la fórmula. Y dice, grande, o sea, son unos personajes que dicen que... O sea, Nostradamo es un yulo, la verdad. No. Sí, me dice, usted lleva eso a tener plata, así que yo estoy chocho. ¿Y vos crees en esto todavía? No, no, creo. Estaba viendo un programa de televisión y ahí salieron diciendo eso. Yo lo que había entendido es que los limones eran enteros. Pero mirá, sí, sí. No, bueno, pero ella dijo, ¿entero? Sí, tiene olor a vino y azúcar esto. No, dijo, ¿entero? Sí, que era evidente de 100. Con los limones cuartan los vistas, cambio. ¿Y quién le hace falta lo que vamos a hacer? Ah, claro, claro. Ah, perfecto. Bueno. Si yo con él ya tengo salvada la vida. Nada, nada. Y le puse un examenio por la duda. Por la mala onda. Ay, Dios mío, cómo arrancamos este 2019. Sí, sí, así. Cuántas cosas terminaron cerrando en 2018. Oh, sí. Impresionante. Bien arriba terminó todo. Bien arriba. Bien arriba la luz, el gas. Ah, también. Ah, bueno, pero esos temas de... Claro, no hay que... No, bueno, pero nos acompañaron también. Si no, pero a mí eso... ¿Sabes qué me hizo acordar el luz? Me hizo acordar un partido de truco. ¿Por qué? Teatrilla. Le faltaba un cento. Digo, yo abro la puerta de mi casa, tres bolitas juntas. Sí, ya sé que la vienes picando así, porque yo no... Digo, no, a mí me llegaron dos. No, a mí me llegaron tres. No, no, no. Yo todo bien así. No, 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 no. No se andó mal la carta. Yo pagué de bien. No, no, yo también pago. Yo estoy subsidiado. Ahí... Ah, no, no, no. Ustedes ya no. Tienen los ganchos. No, no, no. Tienen los ganchos. Tienen los ganchos. Antidrama, no recibe boletas. Bienvenidos sean el día de hoy a otro nuevo video. Ahorita nos están pidiendo un video de cómo conectarnos a la luz del poste. Y bueno, amigos, pues ya estamos hasta acá. Ja, ja, ja. Ya estamos arriba del poste, miren. Esos vienen por lo regular tres o cuatro cables en el mismo. Cualquiera lo sabe, pero pues en este caso es gente que está pidiendo los videos. Pero bueno, pero dijimos que a esos temas no le íbamos a tocar este clavazo. Bueno, pero quería saber. Que todo vaya la idea de arrancar un 2019. Con todas las pilas, con toda la energía. Con mucha, sí, sí, sí. Un año de lecciones que tenemos también. También, excelente. Peleando con el copyright. ¡Otra vez copyright! ¿Quién es el copyright ahora? ¿Quién es esa mala intrusa que mete su club? Por eso le puse los limones, todo. Ah, esto es para el copyright. Para el copyright. Sí, para el copyright. Pero el copyright para el copyright. Y va a tirar billetes para arriba. En diciembre, dios quieras. Todavía sigamos con el programa. Eso dijeron. Eso dijeron. Y discutió. Alguien le dice ¿Pero cómo voy a entrar? No, sigue. Entonces lo apuladora lo dice. Mi teclavo. Bueno, entonces compramos idea de la zona, sí. No, bueno, sí. Si no, este año... ¡Bumba! Arriba. Y ya se vienen los reyes, Tobe! Eh, no, no, no. Miren, yo ya tengo el zapatito ya listo. El zapatito listo para los reyes más. Pero ese zapatito me va a tener una calma. Mente el clavo. Y bueno, todavía son las 45, casi 45. Ah, yo casi a mí parece un... ¿Cuál es la princesa? No, digo 42 nomás. ¿42 no? Sí, sí. ¿Puedo contar un regalito chiquitito? Claro, por eso me desinterizo. Claro. Vale, por esos muñecos que había antes que volen pegar. Ah, pero yo pensé que era por los drinks que había tomado en Instagram. No, no, no. No, 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 tomo poco yo últimamente no. Era, 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 era ¿Qué pedís para los Reyes? Pues ya faltan días nomás, faltan poquitos ¿Cuánto hay mañana? Depende, depende de los Reyes, sí, sí, depende yo Depende como se haga con el copyright, pero... Claro, depende como se haga con el copyright No, pero yo nunca fui... Porque también no lo vamos a meter Porque yo pensé, oh, empezó el 2 de ahí Porque en realidad son 3 Reyes y Magos Que por ahí en algunos lugares Son 4, por ahí en algunos lugares Son 8 Ahora quedan 2 me parece, porque acá se perdió uno ¡Claro! 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 San Fontamita, como aprovechó De Daniel los Reyes, al Alfredo Lo dejó Baltasar ¡Ah, mire cómo está! San Fontamita, pero Baltasar ¡Mira! Pero ¿a qué te dice? ¡Se Balta! ¡Claro! San Fontamita, Balta ¡Claro! San Fontamita, mira como lo sabe la gente Mira, mira que bien No, porque también es negro No hay que ser así ¡Claro! ¡No! ¡No! Entonces hay negrito Entonces te lo han dejado acá Sí, sí, sí No, pero... No, pero no lo cuida Ni hay dinero que lo cuida ¿Cuál era todo el mejor regalito que tenía en Navidad? ¿Con Papá Noel? ¿O con los Reyes? Bueno, empezó como el otro día No, quiero saber porque... El otro día estaba bien Por lo general Papá Noel traía... Traía un regalo... También, Papá Noel que trae los regalos El otro día en un programa de televisión Que estaba viendo un video que estaba quedando el dedo Y así... Eh... Peleaba... Si fue por... ¿Por qué lo cuesta tanto? ¡Pero antes era verde! ¿Quién? Claro, su comienzo sí Su comienzo Papá Noel era verde Claro, y después uno era como un Grinch ¿Era qué? Era como un Grinch Era como un Grinch Y después lo cambiaron Pero Papá Noel que trae los regalos Nada más que le pusieron un traje Que se llega a dar Papá Noel En estos días que viene Con 38 grados, 40 grados Por eso no había Papá Noel Pero qué linda época Todo el de los Reyes Magos El pastito, el zapatito, el agua No, 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 yo me acuerdo pero... Te digo que van a morir mi... Tuerto, Camilo ¡Claro! ¡70 kilos, vato! ¡Claro! ¡Claro! ¡Agua! Yo los empachado, Camilo Yo les dejaba un sábio de milanesa Venían que ir a una famosa señora, Doña Elvira ¡Claro! ¡Oh, Doña Elvira! Que le tiraron el cuerito ¿Quién lo fue? ¿Quién no fue a tirarse el cuerito con Doña Elvira? ¡Ay, hombre! ¡Ya! Y yo está tratando ¡Ah! Se está bien empachado no manches ¡Ya! ¡No! ¡Da, ya, ya! ¡Oh! ¡No! No, 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 no ¡Claro! ¡No, no, no No, tampoco, no, 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 no Éxito no, 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 no google No, no, no no. No, con beliefá Con él se me cruzanlo Porque junto con usted me interp presented No, ¡icho, lindo! Yo le he dicho, estoy aprendiendo la vida, estoy saliendo del cascadarón, pero yo le digo por lo que decía, ay me estoy clavote, que lindo, yo me acuerdo en la época de los Reyes Magos, el mejor regalo para mí, nunca me voy a olvidar, un camión, viste esos camiones, ¿cómo se llamaban esos? Durabit, pesadísimo el camión, pero yo creo que el mejor regalo fue ese de Reyes, que me acuerdo, porque Papá Noel siempre venía un regalo grande y los Reyes, se achicaban los Reyes, los regalos. Sí, lo que haces fue eso aquí, yo se metí como Kiko. Acá no lo cambia, están llegándome, ahí están llegándome. He sido un iluminado, yo he sido el más chico de 6 hermanos, entonces ahí me traían, el más bandija sin duda, claro, si mi hermana, la que estante que yo, me lleva 11 años de experiencia, seguía viene y ya, era como, yo soy como el judío de paz, lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Así que ven Ryan regaló, mis 5 hermanos, mis abuelas, mi papá, mi mamá, los amigos de mi hermano, yo era como Kiko, salía a la puerta y acababa así, pero pelota, fútbol, camiones, y salía yo, así me sentaba. Y prestaba a los juguetes, claro. Sí, 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 y no, en esta frente se tenía como que me, pues enorme el camión, y ¿qué haces? No, le prestaba y le regalaba, no, ha sido buen corazón, la coca no le regalaba. No, pues se puede, pero la coca no le regalaba, porque mi viejo, no, pero esos camoncitos de coca y te la quitábamos con el abreviado. Si, si decíamos el abreviado iba a sonar mal, también, así. ¿Ah, sí? No, no, no. ¿Cuál es el abreviado? No, graciosa nomás, graciosa. La cola. Claro, pero igual. Claro, y cuando diga me tomo la cola, no, por la duda, porque no se puede hablar de nada. No, no se puede hablar de nada. Uy, ¿cómo estamos con ese tema? Y seguimos, seguimos. No, pero yo estoy protegido. Ah, ¿ya está protegido? Ya se ve en la remera. Eso te quería preguntar, ¿qué hace en la remera de Top DJ? Ahora, ¿quién es el cachetonete? No, no, es la gordura. Ah, perdón, yo pensé que era el cachetonete. ¿Quién es? Osvaldo Publiese, ¿no? Ah, un metro, Osvaldo Publiese. Pero claro, Osvaldo Publiese es una persona anti-muffa. ¿Anti-muffa? Claro, por eso como lo dan con este, lo dieron los limones y todo lo demás, bueno. Y cuenta la leyenda que ya estando en vida Publiese, Siempre cuando había un desperfecto, había que nombrarlo. Publiese, Publiese, Publiese. Es como la película, ¿nunca vio a esa Belle de Juiz? Que le nombran a Belle de Juiz, ¿ven? ¿Y aparecía el fantasma? No. ¿No la vio? ¿O era muy chico entonces? Era muy chico todo. ¿A qué tenía que decir Publiese, Publiese, Publiese? Hasta el viaje inesperado ahí. Ah, ¿sí? No, bueno, entonces, no. Fue la película, así. No, fue la película. Bueno, después de hacer la leyenda, hace un misto que dice que una vez estaba Charlie, estaba por empezar un recital. ¿De qué es, Charlie? Se le colgaba, digamos, no le andaba el sonido, no le andaba la luz. Tenía miles de perpetuos. Se agarraron un disco, vinieron y publié, se lo pusieron. Y entonces, Publiese, y de ahí se creó el mito, cuenta la leyenda, ¿no? Y de ahí creó el mito, entonces todos los músicos, por eso venden estampitas, todo lo demás. Entonces, siempre luego, me hicieron el répera, de creación de todo el día. Excelente, muy guay. Publiese gigante, obviamente. Bueno, entonces, cada vez que vayamos a las fiestas, hay que nombrar. Vale, Publiese, Publiese, Publiese. No, bueno, por las dudas. Por las dudas. Se me cae arriba de escenas. Claro, por las dudas. Mr. Clau. Hablando de escenarios, qué fiesta tuvimos el sábado. Impresionante lo que vivimos en... Maybe. Rafael Núñez, 5800. Top DJ, Mr. Clau, Lito Quinteros. Qué pedazo de fiesta. Cómo cerramos el año. Excelente. Ahí el señor Gabriel Cañara se filmó todo. Vamos a ver, Ana. ¿Cómo, cómo? Vamos a ver, Ana. Ah, muy bien. Un beso. . Let the heaven go like this. We know we need somebody, yeah, yeah. Bring the heat up in my body, yeah. ¡Suscríbete al canal! 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 Eso es jugar con la gente, después lo vamos a meter en otro temito también. A ver que le interesa todavía. Nosotros no tenemos nada que ver, ni vamos a hacer remeras con esas frases. Pero ahora podrías hacerle remeras a Toby DJ con los limones, el baño... Eso sí, porque no ofende ni afecta a nadie. ¿Sabes qué pasa? Que acá todas las ofensas que hay con plata se tapa todo. Aquí en Argentina con plata se tapa todo. Yo me acuerdo de la época que ese muchacho les trajeron o les robaron la mochila, salieron remeras que decían, dame la mochila. Y me dieron a Nero. ¿Y quién hizo la mochila? No, no, yo hice un diseño de una remera, dame la mochila. El real es que si no vende nadie. Se anima a veces con una remera. Yo voy a traer una remera de creación de todo DJ. Y la voy a traer en breve en otro programa acá para que ya la tenga puesta. Y usted se va a admirar lo que dice la remera. ¡Chan! No, inclusive... Y le voy a traer otra... Y así se termina. No, no, no. Y le voy a traer otros remodelos de remera para que vean la gente qué se hace. También la gente dice, ¿y eso se lo pone? No, eso sí se lo pone. Sí, totalmente. ¿Entiendes? Bueno, entonces... O como la remera esa que salió, secución de moda, que parece que el lugar agarró el capón como una ventralladora. Está llena de agujero. Sí, a mí no me gusta eso. La polilla. No, no. No, no. Tampoco son frescas. Ah, tampoco. Tampoco son frescas. Tampoco estamos dando un pulso de tela. Pero a eso es lo que voy. Inclusive, yo también sé siempre eso. Muchos me dicen, ¡eh! Hay unos mensajes que me dijeron, ¡eh! Beto, pero... No, no. Yo digo la realidad. Yo no quiero ganar nada. Ni me voy a postular en política. No me interesa. 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 ¿Qué pasa, Toby con los arrepentidos? No hablo de política, ¿eh? ¿Qué pasa con los arrepentidos? Con todo el tema, a este... Lo que pasa es que nosotros estamos tomando mal las cosas. Si Toby DJ, hace 20 años atrás, salía de la discoteca, lo llevaba como los faraones, así como los pies para adelante, y quizás tomó 27, vos tenés el plan y eso, no había lleguito quizás porque ya conté una vez que no había acabado el voto, quizás con el horario ahora ¿Qué no? ¡Qué pregunta, chavos! Pero ahora no lo hace todavía y no me voy a arrepentir de lo que hice pero no trato de taparlo el otro día vi cuando terminó un importante programa de televisión no, porque ahora me estoy allornando gracias, mentira para mí, no, no, no para mí es mentira no es mentira, ¿por qué no te arrepentir el momento ese si vos sabes? ¡Ya estamos! ¡Se acabó la fiesta! ¿Qué? ¡Se acabó la fiesta! ¿Qué quiere? ¡Que se acabó la fiesta! ¿Qué quiere? ¡Que se acabó la fiesta! eso es lo que pasa entonces para mí no te arrepentir ¿por qué no te arrepentir cuando te entras camionada ahí está? ¿por qué decís? o no me estoy equivocando o yo me estoy equivocando cuando vos te entras o facturas 3 millones de pesos por día ¿por qué no te arrepentís? ¿eh? ¿por qué no te arrepentís? 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 1 2 2 4 4 3 4 3 ¡Tremendo! Tremendo ¡Tremendo! Esto va a permittede ¿eh? Me parece que se desahogó Es lo que lo tenia atragantado hace un tiempo me parece No, Yo me parece que todo mi amita igual Yo me acelero del 0 a 100 en 10 segundos. Y todo porque yo pregunté de los arrepentidos. ¿Quién me mamó a mí a preguntar? Pero te escuchó o no. Sí, sí. Políticamente hay un montón. Ah, ¿el otro? No, igual. Igual, igual. Realmente es un tema muy delicado. Pero arrepentirte ahora, más o menos hubieras quedado acá. Ya está, ya está. ¿Qué es lo que querés justificar para que te sigas viendo? ¿Qué es lo que querés para ganar? No te vale nada ponete la piel de porradito. Ahora tú has sido un lobo toda tu vida. Es que eso es lo que voy. Eso es lo que voy. La gente, vos tenés 20 años, por eso hay veces que la deuda de los padres y los hijos. Dicen, yo cuando tenía 20 años, claro, pero cuando tenía 20 años vos, amigo. Cuando tenía 20 años vos, así te va, ¿no? Hoy con 20 años el negro anda en una moto, ¿lo entiendes? Tiene acceso a internet, tiene 1500 cosas que no es inculpable, ¿entiendes? Se lo están enseñando en la tele. En la tele te dicen cómo abrir una puerta, pareció a MacGyver. ¿Verdad, verdad? Y lo negro, bueno, y lo hace. MacGyver. Sí, porque MacGyver. Sí, no, ya cuando tengamos los momentos blanco y negro. Los momentos blanco y negro, sí. Así que perdonen por este submenazo. No, no, pero también, es que no lo debemos pasar desapercibidos, todo de contrario. O sea, es una cosa que ya está impuesta acá. Claro, y seguimos siendo duros. ¿No vio los programas de televisión que lo que pasó últimamente, en los últimos días de diciembre? No, no vio. Periodistas que fueron echados. Ah, ¿no vio televisión usted? No, no, sí, sí. Periodistas que fueron echados. Pero ¿cuántas veces se iba? No, una que lo han echado y otra que han renunciado. Hay gente que renunció. Hay gente que ha renunciado en vivo, en el programa, en el espectáculo, son conocidos. Y vos me decís que los dos meses están de vuelta. Claro. Eso es como... Claro, eso hicieron su negocio. Yo me voy, hago mi negocio, me aseguro. Entonces, después yo vengo como toce, para ver, que es un teladrama, Mr. Clau, ya todo bien. Cuando yo puedo, me voy. ¿Cuál era mi opinión? Usted me conoce ese año, Mr. Clau. Yo hace 10 años. Sabía decir, por ahí, yo en los comentarios, y vi mucha gente me dice, no, vos siempre decís, vos sos un desubicado, un desacelerado. ¿Qué pasa si Mr. Clau tiene 5 mujeres? Aparte que él lo hubieran matado como un perro. Lo hubieran agarrado de balas a Mr. Clau. Pero... Este Clau era el peor del barrio, el desubicado, el malintencionado, por no decir por nada. Todo eso era yo. Claro. Pero si vos estás en un canal de televisión, sos el número uno. Qué bien se ve, cómo hace. Es un señor, pero mira cómo lo hace. Claro, cómo lo hace. Y los otros le dicen, pero yo soy igual. ¿Eh? ¿Para qué me invitan? Dejeros, ¿sabes cómo me pongo? Estoy echado. Todo lo sé, maná. Bueno, hablando de bolsillo, cambiando un poquito de tema, lo que he hecho Tom Hams en un restaurante de California. No, no, no. Esto es verdad, Tom Hams. Tom Hams, entró un restaurante, se sentó a comer. ¿Y qué hizo cuando fue a pagar? Dijo, yo pago por toda la gente que está acá. No, hay. Preguntame que había de comer. ¿Qué había de comer? Hamburgués. Es una casa muy conocida, pero bueno, una hamburguesa. No, 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 tenía MKW... Sí, estamos con la foto A ver, comentame tuve DJ ¿Cómo es el tema ese del copyright? Que se plagian las bandas uno con otro Que juicio o no juicio Que dice este tema, que el otro no Sí, aparte del copyright Siempre hay un montón de factores Pero yo te voy a poner una nota del show Como cortito y que ahí lo explica más o menos Algunos plagios de banda O incidencias que hay Pero siempre hay trucos para zafar ¿Ah sí? Sí, 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 si lo vemos al chombo Vamos al chombo, vamos a la nota por favor Buenas ¿Qué es un baita? Baita viene de la palabra bite En inglés, morder Y su sustantivo biter, mordedor Si vamos al inglés de Inglaterra Por ende, el inglés de Jamaica Que es un dialecto del inglés de Inglaterra Porque Jamaica era una colonia inglesa Búscalo en Google Entonces vamos a ver Que ya cambia de biter a baita Como igual party a parte Entonces se le dice baita A un artista que muerde Ya sea una porción de un tema O el tema entero De otro artista O sea, una copia Existen diferentes niveles de baita Por ejemplo, nivel 1 Está el que se roba una porción O un sampling de otro tema Y lo usa idéntico También está el que usa el instrumental De un tema para otro tema totalmente nuevo Esto todavía es tolerable Porque si bien es cierto La industria del danzal Y el reggae en español Cuando comenzó Un productor hace un ritmo Y en eso se montan 10 cantantes Pero cada uno con un flow diferente Eso involucra creatividad por lo menos Y es el mismo ritmo Pero son canciones distintas Hasta ahí Lo cual nos lleva ahora Al baita nivel 2 El nivel piratas del caribe No me esforcé ni ver El reflixo Time to have sex Lantaña a the road Boy I have a sweet tooth Reso Y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Y para esto yo no tengo que poner ejemplos, ni ilustrar, ni dejar al descubierto a nadie, porque ustedes mismos saben quiénes lo hacen a veces y quiénes solo viven de eso. Increíble Tobe, increíble, no lo sabía, sinceramente no sabía, lo que me acabo de enterar, impresionante, un maestro, un abrazo, impresionante, muy buena la nota Tobe. Sí, sí, es medio Tobe DJ por ahí, por ahí le pone medio amp, pero por ahí no, pero bueno. Pero bueno, es la realidad. Y después lo vamos a tener en algún momento, en un corte, en un espacio, lo vamos a meter al amigo Maxi Vinil. Maxi Vinil, un grande Maxi Vinil. Claro, sí, que hoy lo va a presentar un tema del año 1975. Uy, justo cuando nacía yo, 3 de enero de 1975 nacía Mr. Cloud. Nacía como Mr. Cloud. Nacía como Mr. Cloud, chiquitito. Ese tema que Chango People le decían acá, Chango People. Ah, Chango People. Y acá, para ese tema acá lo plagiaron, na. porque el tema es que originalmente era de una banda y en ese momento había un sello argentino y junto un par de personajes que no voy a decir porque estaban bien o esas cosas que me salten a la yugula pero era un personaje de Uruguay, se pusieron una gente acá y se armó la banda de que fue éxito acá, cada uno le damos a nosotros el disco para que sepan de que se trata la banda eso pero Maxine le va a presentar el tema completo y otras cositas si no lo conectan tanto en copyright por ahí hay archivos, inclusive el otro día se me caí un lagrimón, como podemos sacar yo dividí cosas que tengo guardado por ahí me parece que lo vi en un programa de televisión, no sé si en la televisión pública, pedazo de video de banda que sería muy bueno que la gente lo disfrute, lo que pasa es que hay veces que copyright lo vuelve a matar si no es para hacer nada, pero bueno, esto es así, pero hay muy buen material qué lindo, qué lindo, porque a eso apuntamos todos los DJs claro, sí, sí, pero bueno, aunque sea le vamos a mostrar imágenes y vamos a hacer comentarios y vamos a sonar para que vean a la gente de quiénes son claro, lo podemos... de qué tal, así, para ver cómo participamos, eh, pero no vamos a la nota de Maxi Vinil, todo el querido qué tal amigos de Maxi Vinil, ¿cómo están? soy Cristian Chico Pérez, haciendo otro capítulo desde acá, desde Santiago de Chile para ustedes los fanáticos de El Vinil hoy vamos a escuchar a una banda que se formó en Liberia, en 1965 y que tiene un gran éxito mundial, ¿no? si quieren, que se llama Mademoiselle Ninette me refiero a Soulful Dynamics, aquí tengo el single que por lo menos en este lado del planeta nosotros conocemos más que se llama Jungle People de la banda no se sabe mucho, solo que se formaron en Liberia que se fueron a Hamburgo y que sacaron 5 o 6 álbumes y que su éxito más importante en su historia es Mademoiselle Ninette sin embargo, como les decía, en este lado del planeta, por acá, por Chile nosotros la canción que más conocemos o la gran canción que todo el mundo conoce de Soulful Dynamics es esta que se llama Jungle People y que es la que vamos a escuchar hoy día aquí en MaxiVinyl aquí está Hereобщi Timos 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 Cift Timos Que Y así llegamos al final del programa. Se corto, mete clave. No, 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 pero se va suelando. Lo que pasa es que ya se llevo teniendo la pieza y mete el dedo en la llave. Y se devuelve el dedo en la llave. Y se devuelve el dedo en la llave. Ya en el quinto programa, si Dios quiere mediante, vamos al sexto. Recuerden que todos los miércoles, si el copyright nos deja, salimos los miércoles por YouTube, Haciendo Contacto TV. Acá están las líneas de comunicación, que es a través de Facebook, Instagram, Whatsapp, que ahí está el número, manden comentarios. Y recuerden dejar el nombre y los tres últimos números de documento para la remera de Lollapalooza. Si, bueno, si, ya vamos a empezar a hacer regalitos. Y bueno, hoy ya tenemos las placas de los oficiantes. Ya vamos a sacar como hacer para salir. Si, si, si. Haciendo Contacto TV. También por el número de Whatsapp también se puede. Si, no, no, nosotros le vamos a dar maneja. Exacto. Así que bueno, espero que haya sido de su agrado. Salimos los miércoles siempre. Cuando nosotros no estamos el día miércoles ya activos, es porque copyright nos mando. ¿Por qué? Y luego tengo que andar peleando, insultándome con lo del copyright. Y el tobillo. Peleando, poniendo plantas para que lo dejen acá. Pero bueno. Y ya vamos a tener un reportaje, de nuevo volvamos a un reportaje. Inclusive vamos a tener reportajes con D-Lock del Interior, D-Lock de otras provincias. Este... Pero bueno. Qué lindo, qué lindo. Para saber que se escucha también. Lo que pasa es que hay veces que nosotros lo hacemos de alma, de corazón. Pero ninguno cortó su actividad. O sea, no es que estemos dedicados pura, exclusivamente a todos los artistas. Entonces hay veces que los tiempos son toda la noche y estamos armando cosas. Exacto. Así que... Pero bueno. Nos gusta. Y nos dieron las 10 y las 5 y las 11 y las 12 y las 1. Y las 12 y las 2. Es cierto. Ni hable, mi querido. Ni hable. Esa. Despidiéndolo. Nos vamos despidiendo. Chau. Bien, Pepe. Bien, bien. Ah, qué placer. Cómo es. Qué placer. Ac droga. Ac Vishal. Opluz con un cantito. Tienes, Google. No, no, no. ! Willyre. Viene. Cap? Vamos. Tienes, Ahora vamos. Gracias por ver el video.